Un día serás un ave capaz de subir al cielo y desde allí reinar Un día verás las llamas arder y entre las tinieblas un Dios va a ascender Un día sabrás toda la verdad y es que el poderoso la paz te traerá Un día serás un ave capaz de subir al cielo y desde allí reinar Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poder obtendrás Un día hallarás las llaves del mal y del gran infierno no podrás escapar Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poderoso la paz Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poderoso la paz Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poderoso la paz Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poderoso la paz Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poderoso la paz Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poderoso la paz Un día verás el cielo sangrar con alas de fuego el poderoso la paz ¡Oh Dios, Caidón! 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 ¡Oh Dios, Caidón!